Sueñas el principio azul Sueñas las doce y tendrás zapaditos de cristal Príncipe a suya vendrá ratoncito no traerá Cuando despiertes del sueño ya no tendrá uno en el cielo Debo buscar ese beso Sigue tus sueños mejor Bosque y cantado tendrás Tanto el conejo tan grande Blancas ardillas vendrán Cuando despiertes del sueño ya no tendrá uno en el cielo Debo buscar ese beso Sigue tu sueño mejor Bosque y cantado tendrás Tanto el conejo tan grande Blancas ardillas vendrán Al 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 ¡Oh la la la! ¡Oh la la la! ¡Cómo te va! ¡Cómo te va! ¡Oh la la la! ¡Oh la la la! ¡Cómo te va! ¡Cómo te va! Sabes, nala, te quiero, sabes, nala, te quiero. Oh la la la, oh la la la, cómo te va, cómo te va. Oh la la la, oh la la la, cómo te va, cómo te va. Ah, sabes, nala, te quiero. Sabes, nala, te quiero, sabes, nala, te quiero. Oh la la la, oh la la la, cómo te va, cómo te va. Oh la la la, oh la la la, cómo te va, cómo te va. Oh la la la, oh 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 la Dime dónde vas Jacinta Quién te regaló la flor y el sol Mi amor y ese color Tal mirar que llevas Dime dónde vas Tan linda Solo me dices adiós Me voy muriendo Y allá te vas Cabelloso al viento ¡Dale! 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 Al te voy a ver Yo soy Verónica y tengo 19 Yo soy Yana y tengo 20 ¿Qué van a hacer? Cuando manos te rieguen No te temas si miras Con las urinas cruzando el mar Ande cruzando juntas Quien sola quiere se perderá Ay, ay, ay Cuando nos vamos a contar Cunga, cunga, cunga Una, dos Una, dos Una, dos ¿Qué va? ¿Crees? Patricia Pati, pati, pati Vamos a cantar un bubete Esa cosa que sientes Dando manos te rieguen No te temas si miras las colondrinas cruzando el mar Han de cruzar muy burlas quien sola quede se perderá Ay, ay, ay Yo quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Ya, Will! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Pensamos! ¡Ya, Will! ¡Vamos! ¡Ya, Will! ¡Vamos! ¡Ya, Will! ¡Vamos! ¡Gracias!